Yo mismo, con el señor Guillermo Hernández, y les mando a la presidencia que yo le agradezco a la presidencia de Canelán. Nos alegramos hoy a este gran día que ha sido bienvenido al corazón de Canelón, para que entregar a esta comunidad a nuestra presidencia y a la presidencia de Canelán. ¡Estamos con la presidencia! Pero ahora es bien, hay que descargar que ya se ven en Canelán y a la presidencia de Canelán que ya se sienten a la presidencia. ¡Estamos todos, Cristo! ¡Estamos muy solos! ¡Estos te cantaremos con la muerte a la muerte! ¡Estos te cantaremos con la muerte a la muerte! ¡Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡A Booo! ¡Gracias a Dios! ¡H a la luz de la mañana! ¡H a la luz de… ¡Ha cruz!!! ¡Mi alcance en la luz! ¡Mi alcance en la luz! Gracias.